La Organización Mundial de la Salud nos informa que un deceso por 20 decesos, uno es causado por el alcoholismo. Es alarmante también manifestar que en el mundo, hace todavía una década, el 90% de bebedores eran varones, 10% mujercitas. Pero a 2018 a nivel mundial, ya hay un 65% de varones y un 35% de mujeres. Alcohólicos, personas con su manera de beber, existen en el mundo 237 millones de varones y 46 millones de mujeres. Y en el mundo existen 2.300 personas que beben alcohol. Ese es el reto que tenemos como sociedad y contamos nosotros desde siempre con el apoyo de los medios de comunicación. También con nuestros aliados de la medicina, también con nuestros aliados, los órganos de gobierno. Y en nuestro país las instituciones se han solidarizado fuertemente con este problema. Así que es un problema de todos y entre todos nosotros vamos a poder dar la solución para salvar vidas. Hay varios métodos para dejar de beber, pero el más efectivo hasta ahora a nivel global es el método que tenemos nosotros en la Central Mexicana y en Alcohólicos Anónimos, el método de los 12 pasos. Solamente es una introducción para agradecerles, porque sin apoyo de ustedes no estaríamos hoy sin beber más de 2 millones de alcohólicos en el mundo. Queremos que nuestro delegado a la Conferencia Mexicana, quien nos representa al área Morelos II en los trabajos a nivel nacional, nuestro compañero Miguel, nos diga el objetivo de esta reunión. Un aplauso por favor. Muy buenos días, tengan todas las personas, buen provecho. Yo me llamo Miguel y también soy un integrante de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Primero agradecerle su presencia a los diferentes medios de comunicación, a las gentes profesionales, muchas gracias. Ustedes le dan realce a cada uno de los eventos que organiza Central Mexicana de Servicios Generales. El área Morelos II, que se encuentra ubicada en carretera México-Oaxaca, en los locales 2 y 3, en la colonia Hermenegildo Galeana, de la heroica e histórica Cuauhto Amorelos. El área es sede del próximo 34 congreso regional, que se realiza cada año. Nuestra República Mexicana cuenta con seis regiones y cada una de ellas realiza un congreso al año. Como sede, aquí en el Centro Vacacional Huastepec, los días 21, 22 y 23 de febrero, donde se espera la visita de un promedio de 10 mil gentes, 10 mil personas, con el objetivo de transmitir nuestro mensaje. Cada una de nuestras reuniones tiene ese único objetivo, lograr alcanzar a las personas que desconocen que existen alcohólicos anónimos y que desconocen que existe una oportunidad o una posibilidad de dejar de beber. Nuestra región surponiente a la que pertenecemos, repito, somos seis regiones y nosotros pertenecemos a la región surponiente que la componen los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Morelos. Los cinco estados que conformamos la región surponiente y de la cual nos vamos a reunir los próximos días y esta reunión es para dar a conocer ese magno evento. La sede de las reuniones de los congresos se rota. Pasarían 12 años para que Coautla o el área Morelos II vuelva a ser sede de este evento. Por eso para nosotros, como Central Mexicana de Servicios Generales, es muy importante dar a conocer lo que hacemos y para ello los necesitamos. Necesitamos los medios de comunicación, a la gente profesional, porque gracias a ellos, gracias a ustedes, nuestro movimiento tiene el alcance que tiene hasta el día de hoy. Nuestro mensaje se encuentra en más de 180 países y nuestra literatura en más de 50 idiomas. Esto no es de un grupito de dos o tres señores que están tomando café y fumando, no. Esto es algo que va más allá y que la sociedad lo desconoce. Llegan a pensar que el alcohólicos anónimos se agrede, se lastima y se retiene en contra de su voluntad. Cuando no es así, cuando las personas llegan por su propia voluntad y ellos deciden si permanecen o no en nuestro movimiento. y esa es la razón por la cual se realizan estos eventos donde en ellos lo único que se hace es compartir la experiencia y a través de la experiencia los nuevos miembros que se van integrando o las personas que llegan por primera vez a ese evento tienen la esperanza de que algún día puedan dejar de beber. Eso es lo que se regala en este tipo de eventos más se refuerza la unidad ya que la unidad dentro de nuestra comunidad es una cualidad muy importante porque sin ella alcohólicos anónimos no tendría sentido. Por esta razón se ha convocado a los diferentes medios de comunicación y a las personas profesionales para decirles lo necesitamos señores necesitamos de su apoyo necesitamos de sus diferentes empresas donde elabora para que este mensaje llegue a las personas que estoy seguro que ustedes conocen que tienen problemas con su manera de vivir. Esta es la razón de esta reunión. Bienvenidos y buen provecho. Muchas gracias.